Hay expresiones en español que podemos escribir tanto juntas como separadas. Es el caso de mediodía, medianoche, etc. Hoy vamos a ver 10 expresiones que se escriben juntas o separadas. Empecemos con mediodía y mediodía. Mediodía es un sustantivo, ¿y a qué se refiere? Justo a la mitad del día, a las 12. Que a propósito, su forma de escribir con abreviatura es así. 12, dejamos un espacio, m minúscula y punto. También podemos escribir 12, dos puntos pegadito al número, 00, espacio, m y punto. Esa hora es 12 del mediodía. Y cuando usamos mediodía en dos palabras, estamos indicando la cantidad de tiempo de día que vamos a gastar en algo. En ese trabajo me voy a gastar mediodía, la mitad del día. Por eso lo escribimos separado, porque en este caso medio quiere decir la cantidad. Ahora, medianoche y medianoche. Al igual que mediodía, cuando estamos hablando en una sola palabra, medianoche, estamos hablando justo de las 12 de la medianoche. ¿Y cómo se escribiría esto abreviar? 12, espacio, a punto, espacio, m punto. ¿Por qué? Porque se considera que a esta hora inicia un nuevo día. Y cuando hablamos de medianoche en dos palabras, estamos indicando también la cantidad de tiempo en la noche que voy a gastar en algo. Por ejemplo, la fiesta duró medianoche, solamente la mitad de la noche. Es diferente a decir, la fiesta duró hasta medianoche, es decir, hasta las 12. Ahora vamos con Don Juan y Don Juan. Cuando hablamos de un Don Juan, estamos hablando de un sustantivo. ¿Qué quiere decir? Un caballero que es muy amable y seductor con las mujeres. Es un Don Juan. Anteponemos el artículo un, porque en este caso Don Juan en una sola palabra es un sustantivo. Por eso también podemos decir aquel Don Juan, es decir, aquel señor seductor. Y al ser un sustantivo, podemos también usarlo en plural. Por ejemplo, aquellos Don Juanes están coqueteando a las mujeres. Y Don Juan en dos palabras lo usamos cuando queremos referirnos a alguien que se llama Juan, pero con respeto. Probablemente es mayor, probablemente es dueño de algo, probablemente es un señor y le queremos decir Don Juan. Usando estas dos palabras en una sola frase podría quedar así. Don Juan, el señor de la tienda, es un Don Juan con las mujeres. Ahora vamos con sin número y sin número. Cuando hablamos de sin número en una sola palabra, estamos hablando de un sustantivo. Una cantidad imprecisa de algo. Por ejemplo, hubo un sin número de ventas en la feria. Y cuando hablamos de sin número en dos palabras, estamos usando la preposición sin. Es decir, no hay número, no tiene número. Por ejemplo, la camiseta del jugador quedó sin número. En una sola frase podría quedar así. Sí, encontré un sin número de camisetas sin número. Ahora vamos con donde quiera y donde quiera. Cuando usamos donde quiera todo junto, estamos hablando de una locución adverbial de tiempo. Por ejemplo, la gente deja su ropa donde quiera. Es decir, en cualquier lugar. No es un lugar específico, pero quiere decir que lo deja por ahí. Y donde quiera, que son dos palabras. Estamos hablando de un adverbio de lugar, donde, y quiera, que es el verbo querer. Por ejemplo, ¿dónde vamos a hacer la fiesta de nuestra hija? Donde quiera. Escoja usted. Donde usted quiera. Ahora vamos con estas dos palabras. Para bien y para bien. Cuando hablamos de para bien, en una sola palabra estamos hablando de una expresión de felicitaciones. Incluso de desearle a alguien bendiciones, que le vaya bien, que tenga abundancia, etc. Por ejemplo, el alumno recibió el para bien por parte del rector. El alumno recibió las felicitaciones por parte del rector. Cuando estamos usando la frase para bien, dos palabras, estamos usando para, que es una preposición, y bien, que es un adjetivo que denota beneficio, bien, etc. Por ejemplo, este consejo yo se lo doy para bien, como para su bien, para bien. Una frase usando estas dos expresiones sería la siguiente. El alumno continuó estudiando para bien de su proyecto de vida. Por esto recibió el para bien de sus padres. Ahora vamos con estas dos expresiones. Afín y afín. Cuando hablamos de afín, una sola palabra estamos hablando de que es un sustantivo, que debe tener tilde en la I porque es una sola palabra aguda terminada en N, y significa algo parecido o similar. Por ejemplo, la costumbre que hay en Colombia de comer pasta es afín a la costumbre en Italia. La forma de ser de su hermano es afín a la de su papá. Y cuando estamos hablando de afín, dos palabras, estamos utilizando la palabra afín como un objetivo, con una finalidad. Preposición a y fin de finalidad o de objetivo. Por ejemplo, terminamos el trabajo a fin de sacar buenas calificaciones. Ahora vámonos con paracaídas y paracaídas. Paracaídas en una sola palabra es un sustantivo. Sabemos que es un objeto diseñado para aterrizar, generalmente manipulado por una o dos personas como máximo. Por ejemplo, el paracaídas se rompió justo cuando el paracaidista cayó a tierra. Y paracaídas, que son dos palabras, aquí se usa la preposición para. Por ejemplo, esta almohada que compré es para caídas de la cama. Es decir, su uso es para cuando se caiga de la cama, pues no se golpee tanto. Es para caídas. Ahora vamos con tampoco y tampoco. Cuando usamos tampoco en una sola palabra, estamos hablando de una negación. Es un adverbio de negación. Yo no voy a ir a la fiesta. Yo tampoco. Y cuando hablamos de tan poco, estamos hablando de la palabra tan que quiere decir cantidad. Pero cantidad de poco. Por ejemplo, dieron tan poco en la fiesta que me aburrí y me fui. Ahora vámonos con también y también. También en una sola palabra con M antes de B y con tilde en la E es un adverbio de afirmación. Yo voy a ir al museo. Yo también. Y también en dos palabras se refiere precisamente a la palabra bien, pero exaltado. Con la palabra tan, por ejemplo, explicó tan bien la lección que aún la recuerdo. Y además como ñapa, díganme a propósito en los comentarios cómo le dicen la ñapa en sus países. En Colombia decimos ñapa y no sé en los otros países cómo se dice. Pero les tengo una ñapa, un enzime, algo de más, un plus. Tenemos la palabra a veces y a veces. Se puede estudiar junta y separada, pero claro, con diferentes significados. Ese video se lo voy a dejar aquí en la tarjetica y además en la pantalla final de este video para que vayan a verlo. Porque es un dato muy curioso. Y para que ya no tengan dudas ortográficas, descarguen ya mi aplicación Educop. Allí van a aprender nivel tras nivel una serie de lecciones y además podrán jugar para que aprendan sobre ortografía. Y finalizando van a volverse unos expertos en redacción. Y no olviden visitar mi página web profemónica.com para que descarguen material y para que observen más videos sobre este tema y otros temas. Nos vemos en una próxima lección.